Totalmente desesperados Desquiciados ante lo que estaban viviendo Así acabaron Suárez y Neymar, ambos pagándolo con los árbitros Pero ya habían mostrado su enfado durante el partido El de Suárez empezó en la falta del primer gol El uruguayo protesta un empujón Y su salto en el lanzamiento de Di María acaba propiciando el hueco por el que entra el balón Los aspavientos del charrúa se iban a repetir en cada gol Gestos de incredulidad, de cabreo con sus compañeros El uruguayo no daba crédito a lo acontecido y el árbitro le pedía que se relajase Más hundido acabó Neymar Ausente, frotándose la cara cada vez que el PSG perforaba su portería El brasileño fue el que más lo intentó del Barça Pero acabó como todo su equipo Incluso teniendo que ser atendido con problemas en su pie izquierdo La imagen de ambos fue el reflejo de todo un equipo Desesperados ante una noche de pesadilla en París Radía del Barça El diálogo